hola bienvenidos una vez más aquí a este canal hoy es mi cumpleaños felicítenme hoy voy a hacer este vídeo porque me voy a hacer mi maquillaje de lo más sencillo que se puedan imaginar que desde marzo no no me pongo maquillaje con eso de la pandemia y pues hoy me lo voy a hacer nada más porque es mi cumpleaños pero no es que uno vaya a salir o algo así simplemente más porque me dio la gana y porque me quiero poner bella para mi cumpleaños estoy sudando porque estoy tomando un cafecito delicioso si quieres un café prepárate un café y así tú veas mirando como voy maquillando y así vamos a practicar como que tú y yo estamos y tengo hambre también estoy comiendo arrocito con amarillos bueno déjenme me seco primero porque estoy sudando pero cuando tengo el pelo sueldo así notificaciones por ahora no podemos comentar bien déjenme me limpio bien la carita porque estoy sudando café y pelo sueldo me hacen sudar ok soplenme soplenme para que ok bueno lo primero que nada yo tengo mi cara limpia lo único que tengo es una crema no tengo nada más ok aquí pueden ver no hay nada de maquillaje ni nada yo antes usaba maquillaje ahora yo no ahora uso esto BB Cream que es un bloqueador solar también que es te cubre el 21% de los rayos solares pero pues es bueno algo es bueno es muy importante protegerse ahora es que pienso así antes no pensaba así ahora ya con los años ¿cuánto estoy cumpliendo? ay adivinen adivinen ay esta me da más hambre ¿cuánto estoy cumpliendo bebé? ¿cuántos años está cumpliendo mamá? ¿cuántos añitos está cumpliendo mamá? 45 45 ¿dorian cuántos años está cumpliendo mamá? 45 ¿en español? ¿en español bebé? ok nos ponemos un poquito de bebé bueno yo yo sé que hay profesionales pues que saben de principio a final pero bueno yo que no sé que yo siempre me maquillo así ahora porque antes me ponía maquillaje nos ponemos un poquito y no lo este vamos difuminando en toda la cara hasta las orejas ¿ok? y por aquí por la raíz del pelo porque luego se ve feo cuando se maquillan y nada más se ve como una mascarita ahí redondita así y pues la verdad sí se ve feo pero pues bueno por eso hay que decirlo se tenía que decir ¿cómo se dijo? se tenía que decir ok yo me la paso por encima de oh se me olvidaba que ya tengo rímel se me olvidaba decirles porque yo no pensaba hacer esto y me puse rímel ok van a hacer esto así porque el maquillaje termine por ejemplo entre esto del pelo ahí ok bueno estoy sudando porque también fui a caminar ahorita y por eso estoy sudando pero o sea nada más me dio una vueltita con mi cachorrito y terminamos hacia abajo así ¿ok? ¿ya aprendieron mucho? el café el maquillaje se me va ok así es como me queda la cara con el BB Cream ¿ok? después de este para que no quede así como muy brilloso así le voy a poner un polvito un poquito ya ni sé cómo abrirlo bueno hacemos así y hacemos por acá sacudimos para que este polvito nos caiga en la ropa y empezamos así ven que voy agarrando otro colorcito así como bronceadita y también terminamos otra vez sacudimos para allá mi amor te amo mi bebé está súper pendiente de lo que me estoy haciendo te amo y así miren vieron el polvito cuando agarran esto no lo vieron pues si sale polvito bueno lo ponemos así yo por no tengo experiencia en maquillaje yo antes un tiempo pues si como que salir se puso de moda como mucho el maquillaje cuando empezó el maquillaje historiales de maquillaje se puso mucho de moda fue lo primero que se puso de moda si como que ay me quería comprar todo bueno y si me maquillaba que si primero una base y otra y otra y así pero después de eso no porque no lo mismo cuando te pones mucho maquillaje y te ríes y se te cuartea se ve horrible o sea en verdad incluso hasta los poros se ven más grandes o sea ahora es lo que uso eso y con esta pandemia también tiré mucho maquillaje porque pues para qué estoy sudando bueno así es como yo me voy a hacer mi maquillaje ok me voy a vamos a tratar de arreglarlo en la nariz así cuando se ve que se vea más pequeña con este voy a usar este crostito ah necesito un cepillito no lo traje bueno no me voy por él no vamos a usar este este mismo lo que voy a hacer es así así y creo que está muy fuerte ya que lo tenemos aquí vamos a quitarle un poquito de servita así y lo terminamos hacia adentro como una sombrita así pero como que por aquí se fue chueco no se mira así porque está la luz del otro lado mire le miró en la naricita uy que respingadita se mira verdad y ya de aquí hacemos esto así denme un light ven bueno no sé si se nota un poquito verdad vamos a hacer más pequeñas estos claritos y la puntita entonces le quitamos un poquito aquí y le vamos a hacer así bueno si el día se va a quedar así no eso se va se difumina así entonces con este mismo ya le limpiamos bien nos pasamos en un poquito de polvo así se mira colorado porque se lo estoy haciendo así no mira más café estoy sudando cuando yo tengo el pelo suelto ay me da un calor calorón y es que les digo que acabo de caminar mi perrito si tengo un perrito no sabían que yo soy china si soy chinita como mi mamá bueno ya que está así nuestro maquillaje se podría hacer para hacer la cara más ovaladita así se puede poner aquí así y acá la parte de acá así es que como que Happy birthday to you Happy birthday to you oh my god uno más grande y otro más pequeño ay mis amores ahora sí estoy sudando miren esta era una sorpresa ni me lo imaginaba estaban aquí conmigo como si nada ay déjeme déjeme abajo mi amor arriba así de para allá te amo mi amor gracias dame Dorian ay mi amor estas cositas bellas mi amor no quiere salir en cámara mi amor no quiere salir en cámara si dame te amo gracias ay miren ahora sí empecé a sudar más quiero que vean miren qué bonitas hermosas ahorita las pongo en agua miren ahora sí empecé a sudar de los nervios o de la emoción miren qué belleza es como para poner algo una plantita pequeña sí o para poner una plantita pequeñita esas plantitas de aire sí wow miren ay qué ternuritas miren qué belleza mis amores me están pensando que los elefantitos son de buena suerte bueno y más con la trompita para arriba el maquillaje ya se me está corriendo ay 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 estoy sudando bueno lo bueno de este maquillaje les voy a enseñar miren que pues como no hay mucho maquillaje que te pones cuando te pasas un trapito pues casi no te viene nada miren ves tengo papel aquí ay Dios qué emoción bueno lo importante es que estamos con salud nunca esperen regalos lo más importante es que da las gracias porque amaneciste viva porque respiras porque te mueves porque ves porque sientes es lo más importante dar gracias a Dios bueno les dije que ya me había hecho las pestañas ahora vamos a doblarlas un poquito más tengo papel me lleno de papel ok miren ese es mi maquillaje natural natural y lo que voy a poner acá arriba en las pestañas tampoco me traje nada bueno me voy a poner como me voy a poner un maquillaje clarito miren se me explico aquí baby doy a traerme un cepillito de estos pequeñitos pero mira chiquitito que es chiquitito aquí a ver si sabe cuál es eh si se nota mi nariz más chiquita o se ve más grande si si eso es mi amor mi bebé sabe él sabe cuál es bueno se supone que con este me hubiera hecho de aquí bueno lo voy a hacer ahora ven ahora sí se nota ahora sí se nota ¿verdad? bueno y después de esto aquí le vamos a poner este mismo este clarito para ganar un poquito de brillo hay personas que se lo ponen en la puntita para que le brille más una linecita así y esta parte de aquí yo no me hago las cejas porque gracias a Dios yo tengo cejas ¿sí? yo me pongo un poquito en la parte de aquí para marcar el alineado de la ceja no crees que eso mucho lo que pasa se mira mucho por la luz pero miren se ve como que me puse mucho no miren es la sombra que hace ver como que tengo la nariz negra tengo la nariz negra vamos a arreglar eso ahorita no se preocupen ahora vieron vieron que digas arriba y lo que me gusta de este maquillaje ¿saben? que después con el tiempo como que se va adhiriendo a su piel se nota como que no tienes maquillaje no es como otros maquillajes porque he probado otros maquillajes que se sienten el poro así bien ancho como muy más grande los poros y se ve cuando te ríes se te arruga la piel se te parte como que se te cuartea eso es lo que vamos a poner y para terminar porque ya estamos haciendo largo el video ya hemos hecho 18 minutos pero quiero más café vamos a ponernos un brillito como yo me voy a poner un labial este muy natural porque voy a ir a dar una vuelta en la playa o sea no caminando simplemente en carro sin bajarnos porque hay que guardarla en la distancia entre las personas estamos en momentos muy no tan bien que digamos como para andar por ahí este lo que voy a poner es esto acá arriba en la parte de arriba del ojos así que por favor no sean desesperados si no anden por ahí por las calles en grupos hay que hacerlo por nuestros si vives con tus papás si vives con tus abuelitos con tus tíos personas mayores tu mamá o sea hay que hacerlo por ellos o sea hay que ser conscientes y hay que pensar con las personas mayores pues que su sistema inmune ya no es el mismo tipo de nosotros incluso nosotros mismos porque no nos alimentamos también que digamos o sea hay que ser conscientes o sea le voy a poner un poquito de rímel negro ah no rímel perdón lápiz negro en la parte de abajo de los ojos alrededor de aquí poquito no mucho a mi me lloran los ojos cuando me pongo estas cosas muy poquito y en la parte de acá en la parte de abajo ya estoy me voy a poner un poquito de gris me encanta el gris en la parte de abajo ¿por qué hacemos la cara así? no sé para concentrarnos y no se preocupen que no voy a dejar así o sea no o sea una cosa es que no sepa maquillarme y otra cosa es que de plano nada o sea vamos a hacer esto y agarras una cepilletita acá y vas a peinar hacia los lados eso así ve que se baja se disminuye el color y listo y le pate la brochita así sin ponerle más polvo porque si no te va a quedar como poquito empanezado bueno bueno vamos bien verdad ahora mis cejas pues como les digo que yo no me las pinto estas no me las pino no tengo cepillito aquí pero bueno con las uñas eso ven que quedaron ya bien acomodaditas ahí está ahora vamos con los labios tengo voy a ponerme delineado un poquito este es un color café ven un poquito gracias Maggie mando un mensaje sonrisitas un saludo si llegas a ver este video Maggie sonrisitas ella ya sabe quién es tomamos más café un poquito más de comida porque tengo hambre y vamos a aplicar el avión es mate hay que tratar de combinarnos siempre es muy bonito combinarnos entonces esta parte de aquí le voy a poner un poquito de este y así queda nuestro color ¿saben por qué le pucarrobo? por la camisa y ya después que se se siente bien a nuestra piel yo le digo siempre que pasó esto para quitar el exceso de lo que se haya quedado extra siempre es muy importante difuminar el maquillaje hacia acá obvio no ponernos maquillaje más en el cuello porque perdón ay perdón no estoy mala solo con esto para que no se vea feo nuestro maquillaje como una mascarita así se ve feo siempre hay que terminarlo hacia hacia afuera no soy profesional primero yo lo dije no soy profesional yo nada más les digo cositas que a veces se miran la calle y se ven mal y también hay que saber que maquillaje nos va con la piel porque no todos los maquillajes nos van con el color de piel y en especial los colores labiales ok bueno pues ya miren así es como queda mi maquillaje bien sencillo bien naturalito un poquito no tan exagerado como estoy mirando en el teléfono me estoy metiendo el lápiz dentro del ojo nuestro labial nuestro maquillaje ya bien y eso sí cuando te cuando te vas a quitar el maquillaje ya si tienes colores mate colores que no se quitan tan fácilmente en los labios te paso un tips con aceite de oliva aceite de coco aceite de aguacate aceite de almendras o aceite de bebé o si no tienes el aceite de cocina agarras un poquito y te das las masajes y rápido se te va porque he visto he visto videos ok que se tallan la boca y se la tallan y eso no se va y eso se le queda bien rojo así te puedes quitar el maquillaje ok bueno es como queda mi maquillaje natural bien mirando el doble ok perfecto aunque yo siento que me veo mejor natural que con maquillaje ok bueno pero yo espero que te haya gustado mi maquillaje fue algo sencillito y bueno pues ya nos sacamos el pelo y ya con el pelo pues tenemos una un view más diferente ya con el pelo el pelo es personalidad ya con el pelo pues ya nos queda así feliz cumpleaños a mi gracias muchas gracias por mirar mis tonterías y gracias por aguantarme hay videos para todos si no te gusta no los veas si no estás contenta con mis videos no te preocupes no me voy a molestar porque no los mires hay inmensidad de videos en youtube en la plataforma hay inmensidad de videos o sea hay que ser pues reales si es como yo si no me gusta un video no lo veo ok bueno Dios me los bendiga siempre cuídense mucho hasta la vista y pues en la próxima vez estén pendientes porque voy a hacer un video de como un maquillaje sobre sirenitas ok bueno pues cuídense gracias por aguantar mis tonterías y hasta la próxima y hasta la próxima